Curiosidades de Love Life número 20 ¿Sabías que la frase Nico, Nico, Ni no fue inventada por Nico, sino que fue como una herencia que le dejó su padre? Esto lo podemos confirmar si leemos una carta hecha por Nico en el cual nos revela el origen de su frase Nico nos cuenta que desde que nació su padre y madre le dieron su nombre Nico con la esperanza de que siempre tuviera una sonrisa en el rostro De ahí su padre siempre que mencionaba el nombre de Nico cantaba una frase, el Nico, Nico, Ni Con el tiempo Nico terminó cantándolo junto con su padre siempre que éste la llevaba en sus brazos Nico menciona que le hacía mucha ilusión ver a su padre feliz cuando cantaba con él También nos menciona que aun cuando su padre ya no está con ella siempre irá de lado a lado diciendo Nico, Nico, Ni Con una gran sonrisa en su rostro justo como su papá quería